Ahora que se viene la época escolar, quizás usted le va a mandar estos productos a sus hijos en la lonchera. Leche chocolatada, altamente nocivo. Hot dog, nocivo. Quequitos, nocivos. El pan con jamonada, que cualquier madre de familia lo pone en la lonchera, altamente nocivo. Esto por favor no lo consuman, nunca le des esto a tu hija, por favor. Esto tiene que ir a la basura. Estas golosinas que las venden como comida saludable, menos, ¿no? Y estas galletas que tienen también muchas grasas hidrogenadas, altacho. Todo esto a la basura. Todo esto es dañino. Es dañino, no se debe consumir. A la hora que hicimos la prueba, se tiñó toda la salchicha como si tuviera carbohidrato. O sea, con la besta prueba química. O sea, no tenía nada de proteína. Nada de proteína, en ese sentido no tiene nada de carne. ¿Qué tiene? Tiene harina, grasa, pellejo, pero como proteína como tal, no tiene. Cero. Sabe exactamente lo peligroso que podrían ser algunos alimentos. Sabe realmente lo que se lleva a la boca. Esta semana, junto a especialistas Panorama, preparó una lista de productos que en exceso podrían ser altamente peligrosos. Va a alterar el metabolismo del azúcar y va a llevar a una serie de problemas que se conocen como la diabetes, el cáncer y las enfermedades del corazón. Está científicamente comprobado que muchos de estos productos podrían provocar enfermedades, aunque se vendan como si fuesen tan saludables como una manzana. Acomódese y tome nota, conozca qué es lo que realmente nos ofrecen como alimentos nutritivos tan lejano a la verdad. Ya basta solo de mirar el tema del negocio. Hay que ver a las personas, porque son las personas las que luego se pueden enfermar, son las personas las que luego pueden tener problemas cuando se descubra si esto es efectivamente pernicioso. Rojizos hot dogs que hacen salivar a cualquiera, que abren el apetito con solo sentir su aroma y que son perfectos con crema de por medio a cualquier hora del día. Esos mismos hot dogs que le provocan ahora mismo varias sensaciones son preparados con cualquier parte del cuerpo del animal. En varios países está permitido elaborarlo sea con el hocico de los cerdos, el estómago de los corderos, el esófago de las cabras o el hígado de las vacas. Y hasta el hueso molido es parte de los ingredientes. En nuestro país la elaboración es bastante parecida y muchos productores no colocan ni una pizca de carne. Solo necesitan harina y muchísimo pellejo. Y listo, el hot dog espera en el anaquel para que usted se lo lleve a casa. Estos embutidos, que esta salchicha no tiene la cantidad de proteína que la vendan como una carne, la vendan como algo nutritivo y no tiene nada de nutritivo. A la hora que hicimos la prueba se tiñó toda la salchicha como si tuviera carbohidrato. Nada de proteína, es decir, no tiene nada de carne. ¿Qué tiene? Tiene harina, grasa, pellejo, pero como proteína como tal no tiene. Cero. Este doloroso descubrimiento, este puñal en el centro de millones de papilas gustativas, no saca de carrera solo al apetitoso hot dogs, sino también a las irresistibles jamonadas, chorizos y hamburguesas que tienen el mismo proceso de preparación. Usa un conservante que se utiliza para que la carne no se llene de bacterias, ¿no? Pero es un nitrito, un nitrato que se convierte en cancerígeno en el organismo. Entonces, cuanto más rojo es el hot dog, la gente dice, uy, qué fresco, mentira, es que tiene más nitritos. El nitrito reacciona con la proteína, con la carne de cerdo o la carne de vaca que hay en el jodó y se forma una sustancia compuesta que se llama N-nitrosamina. Y esta N-nitrosamina ha sido comprobado que puede dar cáncer en la boca, en la garganta, en el esófago, en el estómago, puede dar linfomas e incluso cánceres en la vejiga. Comer es uno de los placeres de la vida, degustar deliciosos y diversos sabores, oler, mirar y sentirse satisfecho. Pero ahora la preocupación va todavía más allá, se quiere comer sano. Atendiendo esta necesidad, en el 2008, la prestigiosa Universidad de Yale elaboró una lista de alimentos del más nutritivo al menos saludable. El brócoli aparece en el primer lugar con 100 puntos y en el último, con solo un punto, se ubica la efervescente, dulce y refrescante bebida gaseosa. El sol calienta más en febrero y miles de ojos buscan una gaseosa para calmar la sed. Helada y si es en botella de vidrio, mucho mejor. Las burbujas hormiguean en la garganta y la hace difícil de igualar. Pero sabe usted cómo se logra el producto final, el líquido embotellado tan fácil de encontrar. Las gaseosas en realidad son uno de los inventos más inútiles que se hayan hecho en la historia y solamente sirven para las ganancias económicas de las grandes fábricas. Las bebidas gaseosas que tienen ácido fosfórico, que es un captador de nutrientes en el organismo, los colorantes artificiales, tienen este ácido fosfórico que capta tu calcio, tu magnesio de tu cuerpo y tu zinc y lo eliminas. Engordaría, descalcificaría y tiene, según los expertos, colorantes cancerígenos prohibidos en otras partes del mundo. El color caramelo, el color caramelo que llevan las bebidas negras, está ya en una lista de alimentos cancerígenos en California. El amarillo en la tartracina es también alergénico para muchos niños. Y entre todas las gaseosas, los nutricionistas coinciden que la roja es la reina, la más insana de estos coloridos y burbujeantes líquidos. Pues cada vez que se toman una latita de gaseosa, cualquiera que esta sea, esa latita de gaseosa tiene 11 cucharaditas de azúcar como promedio. Son 146 las enfermedades asociadas al exceso de azúcar, ese dulce manjar que transforma lo ácido o lo amargo en delicioso alimento. Es la vedette de las loncheras peruanas, la preferida de los más pequeños. Tiene diseños, cañita y un sabor que simplemente encanta. Esta una golosina supuestamente saludable. Las cajitas de leche chocolatadas en general tienen, por ejemplo, cada cajita dos cucharadas de azúcar, cada una de ellas. Entonces uno se los consume rápidamente y ya está consumiendo dos cucharadas de azúcar. Es un exceso. Hay una cuestión publicitaria muy fuerte que hace que los padres piensen que es bueno, que está dirigido a niños porque tiene muñecos, tiene colores, es entretenido, tiene juegos, viene con un muñequito. Esto es todo un marketing muy perverso hacia los niños porque es un alimento nocivo para la salud. ¿No hay políticas suficientemente fuertes para tratar de restringir esa mentira publicitaria? Claro, estamos justamente trabajando en eso. Mientras el Ministerio de Salud trabaja, según Geraldine Maurer, directora de Educación del MinSA, productos como estos siguen sin restricción alguna, publicitándose como ella misma dice, como saludables, pero que a la larga terminarían por dañar su salud. Es otro de los productos infaltables de las loncheras escolares. Dulces, divertidos, con tantos colores. Los niños juegan y comen a la vez con estos aros de maíz espolvoreados con azúcar impalpable. En la lonchera de los niños del nido encontramos estos cereales azucarados que les encanta. Esto lo venden para niños, esto no lo venden para adultos. Está totalmente dirigido a niños. Yo no sé en qué piensan las empresas cuando hacen alimentos de este tipo, porque hacer un alimento para niños es facilísimo, porque es puro azúcar lleno de colorantes artificiales y saborizantes artificiales. Eso es un alimento para niños. Entonces no tienen ningún criterio nutricional para dirigir alimentos a la población más vulnerable, que son los niños. Y los acostumbran desde muy pequeños a tener el paladar extra dulce. El azúcar en exceso es altamente dañina, pero también la presencia de colorantes artificiales. En muchos países, es más, está prohibido todo tipo de colorantes artificiales, porque los colorantes artificiales provienen de la huya, del carbón y hasta tienen metales pesados. Y acá en nuestro país no hay un, digamos, un control estricto en ese tipo de sustancias. Entonces, imagínate, entonces, cuando tú te tomas un colorante artificial de este tipo, posiblemente también te estás consumiendo un montón de metales pesados, cadmio, cromo, etc. Sopas instantáneas que lo sacan del apuro cuando se muere de hambre. Ese aromático líquido color amarillo y repleto de fideos engrosa nuestra lista por su alto contenido de sal, preservantes, colorantes y la nociva grasa trans. Esta es una manteca que ya muy dañina por ese tipo de grasa, que promueve las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y también algunos tipos de cáncer. Eso ya está probado en muchos estudios. Galletas, queques, chicitos. Todos contienen la peligrosa grasa trans. Eso no es maíz. Si tiene maíz, es un porcentaje mínimo, ¿no? 0,001%. Es altamente grasoso, grasas trans. Todo lo que es galletería y todo lo que viene en quequitos envasados y tal, todo eso tiene mucha grasa de tipo trans porque se hace con margarita. Las galletas. Sí, todo tipo de galletas. Esta que la gente come como un aperitivo en cualquier momento. Todo tipo de galletas. Es más, las que dicen que tienen fibra o que tienen orégano y que tal, que parecieran ser más saludables. Que son dietéticas. Que son dietéticas. O que dicen de agua, por favor. Eso también engorda muchísimo porque es puro almidón, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a que este tipo de grasa uno la puede identificar en la etiqueta como grasa vegetal hidrogena. Con esta grasa trans empezaron a hacer velas para todo el mundo. A alguien se le ocurrió que este producto, esta grasa trans, podría reemplazar a la mantequilla que usaban las abuelitas para hacer las galletas. Y entonces con esto se evitaba que las galletitas se vuelvan rancias después de más de una semana. ¿Estamos comiendo parte de una vela cuando nos llevamos estas galletas a la boca? Es cierto de que estamos poniéndonos en la boca un producto químico que originalmente se usaba para fabricar velas. Lo que se ha descubierto en este momento es de que pueden causar entre 30 y 100 mil muertes por año. Solamente en los Estados Unidos porque alteran el colesterol y pueden provocar daños e infartos cardíacos. Esta es la lista de alimentos peligrosos. Esos que no nutren y que enferman si en su dieta los consume con frecuencia. No es que si yo como 3, 4 días este producto me voy a sentir mal. Sino son décadas, ¿no? Son décadas de comer mal, de tener un hábito alimenticio negativo para ver... Si uno empieza de joven, de todas maneras va a ser un adulto joven enfermo. Que puede tener una operación ya cardíaca a los 30, 40 años. Frutas, verduras, menestras, agua. Lo ideal para una vida saludable. Tenga mucho cuidado. Son sabrosos, llamativos y engordan la lista de los peores alimentos para la salud. Con estos alimentos nosotros podemos elaborar una lista de los peores alimentos para la salud. Exactamente. Claro. Estos son los peores. 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 ¡Gracias!